Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más lo bueno que aquí tenemos Más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación La pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza, grandeza, nobleza Y más la belleza que hay en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación La pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza, grandeza, nobleza Y más la belleza que hay en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos La, 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 la... Gracias por ver el video.